Comenzó el ciclo de evaluaciones de las distintas zonas sanitarias en donde evaluamos a todas las áreas operativas. Este es un objetivo primordial del doctor Maglione, hacer el seguimiento de los indicadores básicos de cada área operativa que nos permita a nosotros tener una línea de base para plantear estrategias de acción frente a las acciones correctivas que necesita cada área operativa respecto a los indicadores que vamos observando. Para las evaluaciones usamos unos tableros de comando. Estos tableros de comando están alimentados por los datos que cada área operativa aporta. En cada zona sanitaria se evalúa a todas las áreas operativas que conforman, de manera que cualquier trabajo que se tenga que hacer de mejora se haga en el contexto de la red. En las evaluaciones cada área operativa expone y hace un análisis de los indicadores que se obtuvieron del primer semestre y luego cada área del nivel central hace una devolución acerca de lo que se visibiliza. Y por último el ministro da la devolución general de toda la red sanitaria respecto a lo que hay que mejorar y también respecto a lo que hay que cambiar para evitarse teniendo esa debilidad. En distintos hospitales estuvimos reunidos hablando de distintos temas, sobre todo haciendo hincapié en el tema de lo que es la disposición del plantel que actualmente cuenta cada hospital, su agrupamiento, la disponibilidad de camas, la cantidad de consultas que tenemos nosotros, tanto en las atenciones de guardias como consultorios externos, ver las tasas de natalidad, mortalidad, indicadores de bajo de peso, que no hacen más que brindar un panorama que nos permite a nosotros planificar de ahora en más ciertas actividades que uno puede hacer en beneficio obviamente del hospital y beneficio de la comunidad. En esta evaluación que tuvimos acá en el hospital de General Güemes, la verdad que fue muy buena porque pudimos presentar y mostrar todo lo que es nuestro trabajo en el hospital en números y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo, en qué nos estamos fortaleciendo. La verdad que la experiencia fue buenísima porque todas las preguntas que me hicieron me llevaron a pensar y a poder ver cómo puedo seguir mejorando en mi área operativa. Gracias. Gracias.